Comienza la cuenta atrás. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé, me olvidé de tanto cantarle al amor y a la vida. Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches. Desde el sueño me olvidé, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Eso es el plan. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.